Hola Seco, ya revivimos. Venían tres chamacos en la moto, me dio un de ellos que la llevaba de gallito y me dijo, yo me lo tiro, esto no es nada, me dijo, te vas a quedar por ahí, va a ser peor, le dije, ven y empieza, al comienzo nada, como estaba Pachito, de ahí para acá, empieza, ven, 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 lo rebosó el agua, lo rebosó, lo rebosó, lo rebosó, lo rebosó, lo rebosó, lo rebosó, ya por eso, porque yo lo vi que venía. Yo hubiera andado aquí, yo me lo he traído, pero era que, o sea, no lo hubiera llevado y nada, va, pero no hubiera podido pasar después. ¿Pero todavía hubiera ahogado? No, ¿por qué no llegaba hasta arriba? No, con eso sí llegaba, llegaba bien fuerte. ¿Y que quizá creció más arriba, va? Es que sí, por acá no llegaba, ah, pues sí, sí, todo así. De que pasaba toda la calle llena de agua y todavía en la parte de esquía, también ahí, tofaba todavía. Dice que llegaba hasta ahí, en esta esquía, en bordo. ¿También ahí fue donde usted dijo de qué? Yo estaba volto, porque si aquí se le agarró para la calle, dice que se lleve nomás una quebrazón de rama y de palos y de seco. Yo dije, ojalá que no iba a llevar el palo y no iba al carro, dije. Vamos a que no fuera a votar por ese lado. ¿Vamos aquí? Digo, yo, sí me voy, y esto hace un desorden, cuando regrese a nuestro carro, dije. Yo pensé que iba a ser más inteligente, iba a salir antes, para abajo, nada más. ¿Pero para abajo para qué? Para abajo no iba a llegar, hasta los tuyos, allá de la cama. O sea, para evitar que se le agarró más que llevar el camión. No, es que mire, cuando yo empecé a ver que venía el chorrito, yo pensé que era como, ¿qué? Sí, o sea, hubo una, tal vez así. Como cuando ha llovido y que en la calle se rebasa y así, como una cuneta, ajá, cabal. Según yo, pero después, entre más íbamos caminando, era peor, camarón, cabal. Más ganas de caminar más para adelante, se le daba un abrazo. Ajá. Cuatro pasos cada uno, y yo te iba a rendir, güey. También usted dijo que ya no podía, no hay que caminar, y no se quedaba. No, no te iba a ganar. No, no te iba a ganar. El vieja es como bruto, porque si hubiera crecido más, también nos hubiera ido, creo. No, no hay yo nada, no hay esto, porque si hubiera crecido más, no hay yo venía detrás, usted venía adelante. Ah, viera, güey. ¿Vamos a ver? No, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay. Un bollo lo había tirado. Espera, el que va para arriba, ahí en ese bollo que está ahí, ahí estaba. Ah, no hay. No hay. No hay, no hay. Ya pasaron malos fracasos, y uno no por la cañera salió, lo insultó, y que escuchen y dicen ah no, que tu estas perro no escucho y esto que si salio fuerte porque imagínense que había una parte que se volvía a meter al río y otra que se iba para la cañera, imagínense ahí uno salió donde el asunto de la moto ahí estaba fuerte ajá, si pero, para que se haya subido hasta el palo ellos, el uno era el que estaba allá abajo, miren ven, se pasó no, con el río vay al color un maestro allá nos andaba buscando por eso le dije si, hasta el carajo Lula mira más cortito de que estaba allá no si le puse lo voy a decir que si estaba no Lula no es mentiroso es que estaba así del puente de allá la mera vía quizás porque la maestra aquella que vimos dijo vayan a ver como esta el puente y casi topa ahi como no pasamos ahi va era mas pasado me acuerdo yo cuando estaba pequeño de como 10 años más o menos es que era bien diferente el rio si era dos ramas lo importante es que nos bañamos y vamos limpio mire Lulo mire Lulo hasta ahorita se da cuenta bañarse quiere aqui hay que limpiar los estragos que he dejado ahorita que no fue una lluvia 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 a menos aqui va pero si hubiera sido una lluvia buena es una lluvia si hay olvido a la mesa ahi ya estuvieron ya no hubiera llevado caro al rio si hubiera crescido mas no y llegamos como les digo de que si hubiéramos venido para acá hubiéramos encontrado una gran diversión aquí porque esto se rebalzaba y estaba bonito no hubiéramos pasado por debajo ah si te hubiéramos pasado por debajo no hubiéramos pasado no por que íbamos por debajo te hubiéramos ido con la creciente te hubiéramos ido despacito es que íbamos por debajo o no hubiéramos ido en contra asi como somos ustedes eso me dieron ganas a mi pedimos otra vez con delquilo como cuando dije yo que tenia creciente muy de edad cuando fue con la pepa que me iba a arrastrar a ella asi se escuchaba asi se escuchaba como ustedes agarraron cabrera yo todo lo que pudo hacer con la llave y le digo yo a él y ahí es que tenia creciente y nos fuimos al lado de la chilieta asi fue ahí se oí el ruido cuando se oye ya cuando viene aquí por lado de las papas mas o menos se oye desde ahí se escucha se escucha el ruido cuando viene una creciente grande entonces este es la creciente y de ahí decían que era el chorro no porque era aquel lado lo único que no me gustó de todo esto fue que no me dejaron ir que me dejara ir en la lancha es que mucho te tardaste era medio camino de darle lo mas chistoso de todo desde que veniamos para arriba venia lo mismo con una gran hinderera para que al ultimo solo la dejara ir así y con vos se hubieras podido porque no pesas mucho todos a poco y es chula agárrenmela ahorita agárrenmela un cusulo o 것이 a la rada a la rada es mas chistoso que me dice la bestia ayudamos y ayudamos por dejarse venir dejemos la y no ahi esta chivo si es que el garza fue la regaza se ponen al rio y tenian que verte a la rada no es que yo pensaba que llegaban ahi y rezaban palpita entonces pensaba que iban a rar para arriba no es que era salir porque la división era esperar a la de Rosario tambien ahi la dejamos ahi la dejamos ahi quedo alla ah bueno ahi se la trajo para aca aqui se puede jajaja yo estaba pensando que cuando vaya a la playa me voy a llevar a la ave y la voy a montar en ese y le voy a agarrar una pita y la voy a al lado ah caballo ah pero fíjate que aqui y le voy a andar con un remo ya le voy a andar aqui como ancho es de la chita que son como de aluminio ajah saque una refri de la que usted tiene ahí una refri de la que usted tiene ahí una refri de la de las dos puertas vaya eso a la blanca es cierto ya no sirve como ancho una sola eh no suya como la vio usted la acrecentada se la perdió camarada creció el rio como nunca ha crecido la del naranjo bien y ya lo vienes y voy a comprar verduras pues si pero allá abajo no fue a ver la barra no hasta aqui no llegaba a la calle se salio a una moto la barra la cajita a la victoria como huele a caja de muertos a la caja no la guerra ha muerto es que huele jajajajaja que si ve una cabrerita tipo de tarjeta osea se nos han hecho un cafecito ya va de tenerla el aire conociendo lo va a tenerla porque lo entiendo al asistino café? va a que si va? se que se le pone el café si tiene el café pero no lo ha cocido lo va a tenerla si se escucha más fuerte dios escucha no se ve hija y funciona pero cuando si viene rápido y de repente viene la gran pero es que ahora lo que llegamos a ir empezó a subir rápido en lo que estábamos a salir pero el problema es que uno está casi al otro lado del río y quiere salir por este lado es que rápida es rápida porque no ha llovido nada acabado 5 niños y que no están acostumbrados a eso y que mañana están bañando de una posa y de repente empieza como dice la vi que no llueva aquí sino que soy yo de arriba a mí me tengo que ir a llorar una vez porque me llevo un jabón una pasta y un masco para ir a ver que me llevo y otra cuando cuesta es cuando es puesta ah también por estar jugando una cosa el jabón lo tenía abajo en los agoteros y yo me dio tiempo ir a recoger como me salí y me la dije lo llevo y a mí que los pescados que llevo una vez es lo que me descuide cuando vine a reaccionar ya había bajado la turbia ay Dios se llevo todos los pescados esta agua viene de acá o viene de arriba ahorita es de arriba va ahorita es más esta ajá la ya entró la de la leche esta es de la leche salud de la chocolatina que huele a oro así como está de fuerte ahorita en la noche bien se escucha hasta la sede ah si se escucha yo como este año no le duermo tenia de lluvia aquí ahorita dormía picho? no, como llega a mi casa llega a mi casa mira que bonito se ve no si se escucha pero escucha suave tampoco para dormir con una de chubas no, no vaya a la receta de él si no ya sabe a como es chubas como? así como usted que le gusta grabar videos así de los ruidos así como la de lluvia ahorita puede grabar una de la de la cinta esta muy fuerte si como le gusta eso jajaja no es que es bonito pero es una agua que cae de piedra golpea lo que si es bueno para dormirse son los ojos no sabe que es mejor para dormirse? tener sueño camarada no